Aquí está. Aquí está el carro. Un muerto y seis heridos es el saldo que dejó un accidente de tránsito registrado ayer en inmediaciones del sitio conocido como Casa de Tabla, Mereda Manquecal, zona rural del municipio de Codazzi Cesar. Se trata de Sebastián Cruz, conocido como Chano, quien conducía un carro tipo Toyota que sufrió fallas mecánicas y cayó a unos 80 metros de profundidad, quedando varios indígenas yucpas heridos, los cuales iban como acompañantes. Cruz quedó herido de gravedad debido a los golpes que sufrió, siendo remitido hacia el Hospital Agustín Codazzi, y pese al esfuerzo que hicieron los galenos por salvarle la vida, falleció. En el mismo vehículo iban dos menores de edad y Franco Peña, de 34 años, el cual presenta politraumatismos en diferentes partes del cuerpo. Luzmila Belandia Zambrano, de 52 años, quien resultó con trauma en el rostro y diferentes partes del cuerpo. Y por último, Lady Andrea Cruz Belandia, con fractura miembro inferior izquierdo y clavícula. En el vehículo se desplazaban el señor Sebastián como conductor, su hija, su esposa y unos siete indígenas de la etnia yucpa, quienes tenían fractura. Por este hecho, fueron informados funcionarios de la seccional de tránsito y transportes del César Cetradeces, quienes arribaron al Centro de Salud de Codazzi, haciendo posible la inspección técnica al cadáver, remitiéndolo a la morgue del Instituto de Ciencia Forense de Medicina Legal de Valledupar, para la necropsia de rigor. ¡Gracias por ver el video!